Lima se encuentra temblando nuevamente. En un video anterior hemos visto como el día de ayer un temblor de 4.5 grados sorprendió a muchos de los limeños a horas de la madrugada, siendo exactos a las 12 y 8 am. En esa oportunidad muchos mencionan haber sentido un fuerte ruido acompañado de un leve movimiento, otros tan solo un ruido. Ha pasado exactamente un día y hoy 29 de noviembre de 2023 nuevamente a horas de la madrugada se ha producido un nuevo movimiento telúrico en Lima, Perú. De acuerdo al instituto geofísico del Perú este tuvo una magnitud de 5.3 grados con una profundidad de 112 kilómetros, cuyo epicentro se encuentra ubicado a 28 kilómetros al noroeste de Kanta. Muchos usuarios informan haber sentido un leve movimiento y otros un fuerte ruido, en esta oportunidad ha sido de gran profundidad por lo que no se ha sentido tan fuerte para ser un sismo de 5.3 grados. Si viven cerca del epicentro coméntanos cómo han llegado a sentirlo. Repito, es el segundo temblor de mediana intensidad en un día. Hay que recordar que vivimos en un país altamente sísmico pero sobre todo con un silencio sísmico. Hay que conocer las zonas seguras tanto dentro como fuera del hogar. Como siempre cualquier novedad les estaré informando.